Daniela Castro de luto por muerte de su tío Benito Castro. Benito Castro, conocido por su papel de papiringo, en el programa La Guereja, falleció en la tarde de lunes, 11 de septiembre. Mónica Castro, hija del actor, informó que la muerte de su padre se dio luego de que cayera de las escaleras en su casa. Por la caída, el actor terminó facturándose las costillas, lo que provocó que uno de sus pulmones resultara perforado. Diferentes personalidades del cine y televisión han mostrado su tristeza ante la noticia. Una de ellas es la sobrina de Benito, la reconocida actriz Daniela Castro, quien estuvo alejada de él por 10 años. Situación que fue aclarada luego de la pérdida del padre de la también actriz, tuvo que pasar un mal momento para que se arreglaran. Durante un encuentro con la prensa en el año 2022, Benito Castro dijo que el problema con su sobrina se había terminado. Y esto pasó cuando falleció el padre de la actriz y los dos estaban muy tristes, terminaron reconciliándose. Daniela tuvo un encuentro con medios de comunicación después de darse a conocer la muerte del actor. Ella se mostró muy conmovida y dedicó unas palabras a su familiar frente a todas las cámaras estando a punto de llorar. Está junto a todos hermanos, junto a sus padres, fueron las primeras palabras que dijo la actriz sobre su fallecido tío. Benito era mi tío y lo único que les puedo decir es que los hermanos Castro han dejado un legado importantísimo. Añadió Daniela, creo que sin él muchos no estaríamos aquí, dijo Daniela refiriéndose al legado que hicieron sus familiares. Mi tío era una persona de la que abría la boca y te sacaba una sonrisa, recordó frente a las cámaras. También recordó el momento en el que los problemas que tuvieron en el pasado llegó a su fin y comenzaron a ser familia. El deceso de Benito Castro ha traído a la memoria un tema familiar. Su distanciamiento de más de 10 años con la villana de telenovelas. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!